Se conoció un video en el que se ve a una de las personas que protesta frente al edificio de EPM con un arma de fuego. El caso ya está en manos de las autoridades. La grabación tiene fecha del 17 de noviembre y muestra a un hombre que saca de una de las carpas donde se albergan los manifestantes lo que sería un arma larga. Desde hace tres días la plazoleta de salida del edificio inteligente de EPM está ocupada por cientos de integrantes del colectivo Ríos Vivos, quienes aseguran que la imagen no es real. Nosotros sabemos que aquí no hay armas, entonces nos estamos indignados porque el alcalde nos está poniendo en riesgo con esta situación. Insisten en que la única arma que cargan es el machete en el cinturón para cortar leña. Son personas trabajadoras, no tienen ningún antecedente con la justicia ni nada de esas cosas. Las autoridades locales aseguran que están al tanto de la situación. Le he pedido a las autoridades avanzar rápidamente para tratar de dilucidar qué es lo que está pasando ahí. Hay que decir también que estas personas, entre los que puede haber infiltrados, están pidiendo una reunión conmigo. En las próximas horas se espera la llegada de otras 200 personas que se unirán a la protesta por las condiciones de las comunidades aguas abajo y por los riesgos que, dicen, pueden generar la puesta en funcionamiento de Hidroituango.